Muy bien, Fabio, ¿en qué revista habíamos que...? Sí, te quería hacer una consulta. ¿Sabés quién cumplió años? ¿Quién? ¿Tu hermano? ¡El lojudo! ¡El lojudo cumplió años! ¿Me quedé acá yo? ¿Cómo te enteraste acá? ¡El martes! ¡Ustedes me contan los batas! ¡Pero no! ¡El martes! ¡El martes cumplió años nuestro amigo! ¡Te lo juro! ¡Es hermano de Fabio! ¡Le mandamos de acá un feliz cumpleaños atrás! ¡Pero te lo juro! ¡Te levantaste a mí! ¿Quién es que manda a nosotros si no sabe cumplir los años? Bueno, no, tal vez no. Yo me enteré acá, acá yo me enteré por ustedes. ¿Cómo te lo sabías? ¿Y qué voy a saber cuándo cumple los años el lojudo? ¡Y si tu hermano! Y claro, ¿no se acuerda el de él? ¿De la negra? ¿De la negra te acordás? No me acuerdo ni de un cumpleaños. ¿El tuyo? El mío sí me acuerdo porque es el 23 de mayo, porque bueno. ¿Ya ahora? Me lo han hecho pegar tanto en la cabeza que ya sé que es el 23 de mayo. No, pero yo no sé ni cuándo cumpleaños los chicos míos. Vos me preguntás la fecha y los cumpleaños, no tengo ni idea. ¿Cuándo eras chico soplabas velitas? No, no, no. ¿Nunca soplaste la velita? No, yo no. ¿Cómo vas con la velita? Por favor. ¿Vos sabés que yo no...? Pero te hubiera gustado. No. No, tampoco. No. ¿Tenías torta? A lo mejor no tenías. No, no. Porque bueno, te podría dar. No, no, no. No había... ¿Nunca tuviste tu tarta, Carlos? Nunca, ni me hicieron cumpleaños. Ni torta. No sé de dónde vienen los cacostas. ¿Torta tampoco? No, torta tampoco. No, 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 yo no. ¿Querés que te damos una torta para tu cumpleaños? Porque los viejos de antes no hacían cumpleaños. No, no se hacían cumpleaños. No se hacían. Yo le preguntaba a mi vieja, ¿por qué no me hacían cumpleaños? Y no se hacían, mi hijo, antes de los cumpleaños. Claro, se hacían muy pocos. Antes no era, sí. Muy pocos. A los 15 años te festejaban uno. No, a mí no me festejaban. Bueno, quedamos con... Lo que yo recuerdo es que creo que me hicieron la fiesta esa de... ¿Cómo te dice? La confirmación que te ponen... Ah, la comunión. La comunión, si te ponen el panel acá. Sí, está bien. Eso sí, me acuerdo. Bueno, veamos lo que dice la revista. Vos sabés que estuve con la tarotista, Lagarto. Ah, con una tarotista que está con... Claro, porque en el programa de que hacemos otro el yo del cago, le pongo una tarotista. Sí. Yo cuando la veo, la vieja que estaba ahí... Acá la voy a gasa. Sí, claro. A la señora tarotista. Claro, lo pusimos en la mesa y antes que me tirara las cartas le dije yo... Mira, pero para, para antes que me hable, ya me metiste, ¿la me pasa? Claro. Porque vos me dijiste que iba a haber una bola y quilombo. Porque ella me lo planteó. ¿Qué te dijo? Va a tener muchos kilos. Ah, con el bailando. Con el tema del bailando. Sí. Va a tener muchos. Vos en Coqui van a tener garrotos. Se va a componer. Entonces le dije, vos me dijiste todas esas cosas. Lo que no me dijiste es que me iban a coger la mierda. Se olvidó del detalle. Es falta ese detalle. Una parte de la verdad no me lo dijo. Me faltaron. Entonces me la volví a tirar. ¿Y qué te dijo? Me la volví a tirar. Y me dijo que... Que coso, que no volví nunca más. ¿Van bailando? Claro. ¿En serio? ¿En serio? Me dijo que no. Y que... Que hay una pequeña puerta abierta, pero está muy cerrada por ahí. Pero sí. Hay un trasluce muy chiquito. Ah, sí. Y que... Lo que yo no le creo es lo que me dijo. Porque yo no creo en nada tampoco, ¿no? Mucha envidia tenés, boludo. Ah, mirá. ¿Qué me pueden envidiar a mí, boludo? Porque yo le pregunto, pero boludo, ¿qué me van a envidiar a mí? No, bueno, pero de allá, ¿no? De allá, sí, sí. Y tu popularidad, a lo mejor el cariño de la gente. Bien, 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 pero eso que sí, yo le... Bueno, veámoslo de Tinelli. Bueno, a la vuelta de Tinelli. Sí. Con la recreación humorística de Forrest Goon, el clásico de Tom Ham, el conductor número uno del país, arrancará la vigésima quinta temporada del Yomá, desde el lunes 11 de mayo a las 22 y 30 horas, por el 13 lagarto. Sí. Invitado en el rodaje de siete días producido entre Salta, Mar del Plata y la Capital Federal, las Juanitas Viale y Tinelli Graciela Borges, Maravilla Martínez y el director técnico Caruso Lombardi y Nico Repeto. Estos están en la apertura, digamos, en el video. En la apertura se va a ver el lunes y recién el martes va a arrancar el programa. Es el mar en ayer. Toda la apertura vendría a ser todo el lunes, el lunes, todo, y el martes allá que va. ¿Lo vas a ver? No, nunca lo vi. Nunca lo vi. Claro, ahora menos. Nunca lo vi. Aparte, voy a ver quién se... En esa hora creo que está el de la droga ese, cómo es esa serie. A la serie, sí, que va por Canal 9. Exactamente, yo estoy muy metido con eso. Aparte, nunca lo vi. La guerra... Sigue la guerra de Iguan y la Bernal. Bernal. Sí, sí. Después de un mes sin verse, con agresión y acusaciones de la infelicidad, el lunes fue la primera reunión en el jugado entre el productor teatral y la bailarina. Aquí todas las definiciones sobre el ADN oficial. La cuota alimentaria también hay que pasar de cuota. Los guampios hay que pasar de cuota. Es que es una cosa en el jugado. El régimen de visita. Sí, sí. Y el futuro del bebé de dos años que crearon... Que crearon juntos. Eso me gusta más la parte última. Hay que pensar en el futuro de la vida. Para el chico, claro. Bueno, por eso se le pasa la cuota para el bebé. Pero que le salga de a Iguan, porque a él le sale... Porque Iguan dijo, es mi hijo. Pero que no le diga un juez para salir de la cuota cuando sale con los guampios, no sabe quién es el padre. El juez también no se puede prestar para eso. Que él le salga de adentro, me parece bárbaro. Porque se enamoró mucho de Iguan del bebé. El primer cumple de Benicio. ¿Qué revista es ella? No tengo ni idea. Ah, sigue la cara, sigue la cara. No tengo ni idea. Si vos sos el que no me informás. Ya está bien. El primer cumple, el domingo 26 de abril, Vanina Escudero y Álvaro Nadia celebraron el aniversario de la llegada de su primer hijo. Yo lo conozco, Álvaro, y lo conozco a Coso. Venían luchando por el tema. Sí, sí. Y están muy felices. En su casa del Don Torcuato ofrecieron un té con dulce... Ah, es miserable, no, un té. Un té, sí. Ah, pero ¿qué tiene? Podrían haber comprado unos sanguíes. Claro, ¿cómo no compró unos sanguíes, culiado? ¿Cómo no chilepañalas, té? Le dieron un té. El clave del ratón Mickey. ¿Qué hiciste? Invitaron a la familia de Uruguay y los amigos íntimos. Postales de una tarde mágica. Bueno, muy bien. ¿Cómo estoy leyendo, culiado? Espectacular. Che, Fabio, hagamos una pausita que tengo que completar la tanda. Dale, me loco. Y después seguimos que nos queda... No tenemos... Sí, tenemos la tanda y que me queda la revista Pronto. Sí, te quedo pronto. Me queda la revista Pronto todavía. Dale, 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 dale. Bueno, Pablo, ¿querés que veamos la revista Pronto? Vamos a la revista Pronto. ¿Qué trae la revista Pronto? Llegó el Ali Kemal. Ah, llegó el Ali Kemal. El Ali Kemal. Llegó el Ali Kemal. Abri la puerta. El Ali. El cabré turco en la Argentina. Mirá vos. El galán turco ya está en Buenos Aires ensayando para el Bailando por un Sueño. Él mismo eligió a su bailarina, Macarena Reinaldi. Y aunque tiene una novia en su país desde hace 10 años, asegura, las mujeres argentinas son muy lindas y espero que me acosen. Ah, bueno. Le va a ser inquieto a la novia. Qué bárbaro. ¿Vos qué decís, mole? Ya bien. Total, la revista esta no se lea ya. Aparte a la chica, la novia no la conocen acá. Sí. ¿Cuál es cuál? Luis Miguel fotografeó junto a su novia y a su hija. A ver. Como pocas veces, Luis Miguel fue fotografeado junto a su novia y a su hija, Micaela Sález. Son iguales. El cantante y sus dos guapas acompañantes fueron vistos saliendo del aeropuerto de Los Ángeles, California, luciendo coordinados Hotting, Total Black. ¿Cómo se haría eso, Fabio? Hotting, Total Black. Ah, muy bien. Total Black, todo de negro. Total Black. Total Black. Coordinados. Outfit. Outfit. Total Black. ¿Qué significa? Está todo vestido de negro. ¿Y por qué no me ponen todo de negro? Total Black, bueno. ¿Para qué me ponen Hot Total Black? Díganme. Está bien que ustedes en la primera parada hubieran dicho que es todo de negro. Porque hay mucha gente chico que lo están viendo. No entienden. Y no entienden qué es lo que es. Y habla con la producción que te pongan. Ya les voy a decir. No, que me pongan. Que escriban en castellano. No, no. Está bien que me pongan Hot Vital Black. Pero yo le quiero decir a toda la gente y me digan como para que no me gane y quedo medio, medio, más taco que pongan. Entre paréntesis. Todo vestido de negro. Entonces quedó como si yo supiera. Exactamente. Pero lo que más llamó la atención fue el notorio parecido que hay entre la novia y la hija de Luis. Sí, la verdad que sí. Son hermosas las dos. Son lindas, ¿eh? Sí, están parecidos, pero tienen la misma ropa, digamos, la misma lente. Hay que verla sin. ¿Quién está cogotu? Sí. Está gordita. Pero no lo critiquen que se nombran No, está re lindo Luis Miguel, sí. Está lindo. Está re lindo Luis Miguel. ¿Qué le pasa a los dos días que se tiró el piso? Se hacía loco. Se hacía loco en el escenario. Otros decían que estaban medio copetias. Y es que apareció medio copetias con un par de chapas en la frente. Sí, ¿qué pasó con Lucho? Lucho Evillé contra todos. Mirá vos. El tejido social se degradó en la televisión es un reflejo. Mirá vos. Mirá. El periodista habló del actual momento que atravesa el medio televisivo y se refirió a varios programas de la... Está durísima la nota, ¿no? Pero, ¿a qué se refirió? Pero, ¿de qué se trata? La nota es bueno. Dice que como la sociedad está conflictuada, esos conflictos, esa degradación se ha llevado a la televisión. Es cierto. Que también los programas de televisión están degradados. revista paparazzi, la gana. Ah, la paparazzi. Amor infraganti, Zayna Nara se mostró y en público con su flamante novio. Mirá vos. Luego de finalizar su relación de tres años con el tenista Juan Pico Mónaco, Zayna Nara le dio una nueva oportunidad al amor. ¿Y quién es? El chico. E inició un noviazgo con un joven de apuesto empresario de 34 años que se dedica a la criada de caballo. Mirá vos. Esto no agasas en un albanero ni en un plomero, ¿no? Me parece que tiene ascendencia de nobleza. Ah, sí, el chico. Título novinario. ¿No tiene el nombre ahí el chico? No. Tiene título novinario. Sí, me parece que es algo... Mirá vos. Sí, sí, tiene mucha plata. Tiene mucha plata. ¿Y si es un empresario de 34 años? Nunca un seco. Nunca un plomero. Manda y Zayna. Y bueno, pero el amor vos te enamorás y te enamorás. Me prenden lindo la bradita. Son un buen amigo. Bueno. Fabio, tenemos que ir al cuentito. Al cuentito. Al cuentito. Al cuentito. Esta es una familia, una pareja multimillonaria de muy mucha plata y tenía un solo hijo. Mirá vos. ¿Viste cuando la familia dos matrimonios que son multimillonarios no le dejan así el chico de la sociedad o juntarse o embarrarse o juntarse con amigos? Un tipo que estaba muy apegado a los libros y al estudio. Mirá vos. Y tenía un grupito de amigos que le decían tenemos que sacarlos a nuestros amigos de ahí. Claro. Tenemos que llevarlos a conocer que si yo... Nos llevamos a conocer un bullying. Un bullying. Un bullying. Nos llevamos a conocer. No, pero cómo puedo decir... La semana que viene cumple los años. Vamos a buscarlos. No, pues si lo vamos a buscar y le decimos a la madre que nos llevamos a un bullying. No nos va a dejar a la madre. Obviamente. No le vamos a decir eso. Claro. Lo vamos a buscar y le decimos que le queremos festejar el cumpleaños con los amiguitos y que lo vamos a llevar a un parque. Ah, claro. Tal. Lo van a buscar el chico y sale la madre. ¿Para qué lo vienen a buscar? No, pues como va a cumplir los años. Queremos que lo festeje esta tarde con nosotros. Y si dónde lo van a llevar. Lo vamos a llevar al parque. Bueno, también y lo llevaron. ¿A dónde lo llevaron? Al bullying. Tenían todos preparados los amigos. Dentro estaban todas las chicas sentadas. Dentro todos los grupos de amigos. y a la vez se hacen una chica y le dicen el que armó todo el que mandaba el grupo. El revuelo fue la chica. ¿A quién dalón viene a este? Porque este es el que tiene la plata. No, estamos secos. El que tiene la plata es el. Bueno, 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 como dijo la chica. ¿Qué van a tomar? Whisky Fernand, Whisky Fernand, Whisky Fernand. Él pidió un vaso de leche y una macita. Y le dice la chica, ¿a dónde voy a buscar un vaso de leche y una macita? Claro. Tenés que buscar la leche y la macita porque si no, se acabó la joda. El que tiene la plata es este. Una de las chicas fue buscando dos haches de leche y un paquete de macita y le lleva el vaso de leche y la macita. Y el loquito va a la segunda vuelta y no me pide Fernand, Whisky, Fernand, Whisky. Él pidió el vaso de leche y un poquito de macita. Y llegó un momento que los chicos le dice, dale, vení, pasa, hay una chica ya más viva, más guiada. Hay esas chicas porque yo las conozco. Canchera, canchera. Lo agarró y lo llevó para la pieza. Lo llevó para la pieza a tener la relación sexual. Obviamente es que él no sabía, no tenía ni idea. Pero obviamente cuando la chica lo toco, el pitito levantó vuelo en el acto. En el acto levantó vuelo. Se lo sube, así va la chica, y penetra el pitito con la hijita. Perfecto. Penetra y haciendo el sexo, el chico se entra y se espera. Claro. Claro, era ni el gustito. Claro, claro. Que él no sabía. Sí. Y entonces, y la chica para tranquilizar le sobe la espalita y le dice, que ese tranquilo viejo que le va a salir la leche. No. Y él le dice, ¿y cómo será cuando le salga los masitos? Señores, muchas gracias. Hasta la mañana ya.